En el día de hoy nos encontramos en los simulacros y bueno me da mucho placer decirles que efectivamente se ven procesos de transparencia y esto no solamente con las capacitaciones sino con cada uno de los funcionarios que instruyen en este caso a los jueces para la efectiva utilización del software. Entonces creo que este tipo de simulacros permiten que sea muy efectivo la participación tanto del votante como del proceso de transparencia. Nuestra misión este día es verificar que el software de escrutinio y el software web funcionen de manera correcta en el tiempo que se indica y de acuerdo como va avanzando cada una de las mesas de escrutadores. Somos la Registraduría del Siglo XXI. Garantes de la Democracia.